Muy buenas y bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos de Euroliga, pero en este caso, hoy creo que me he equivocado con la camiseta, tenía que haberme puesto traje porque vamos a ir de General Manager, de GM. Ya hemos confeccionado los top 5 de cada una de las posiciones, la de base, escolta, alero, a la pivot y pivot, y ahora lo que vamos a hacer con los mejores, que formarían el mejor quinteto para mí de la Euroliga, completarlo con un banquillo de lujo y hacer un grandísimo equipo de la Euroliga, los 12 mejores jugadores, en mi opinión, de esta competición. Parto de una premisa que ahora os la voy a contar, pero antes de nada, ya sabéis, suscribiros al canal y darle al like si os gusta este tipo de contenidos, porque a mí el básquet ficción, o de vez en cuando, también me gusta y quiero comentarlo por aquí. Bueno, antes de nada, os doy las premisas, luego vamos con el quinteto y luego los reservan. Las premisas son las siguientes. El quinteto titular son los mejores 5 jugadores, cada uno, en la posición en la que confeccioné, es decir, Seri Yul como base, Nando de Colo como 2, Luigi da Tome como 3, Toco Senguile como 4 y Jan Veseli como 5. Equipazo, sin lugar a dudas. Yo creo que incluso podría medirse con algún equipo de la NBA y yo creo que le podría plantar cara, pero lo que vamos a hacer es trabajar un banquillo de lujo. No los mejores jugadores, porque sería muy fácil tirar del segundo o tercero de la lista en cada posición e incluirlo, pero lo que yo quiero es crear un equipo compacto, que le dé soluciones, que le dé recursos y juguemos a esa básquet ficción. Luego quiero que en los comentarios me dejéis cuál sería para vosotros, o el quinteto o el banquillo en base al quinteto que yo os he dejado, lo que vosotros prefiráis, pero creo que puede gustar mucho esta iniciativa y si tiene muchos likes podemos desplazar este formato de GM a otras competiciones si os apetece. Así que ya he decidido cuál es el quinteto, ya lo he comentado y lo que vamos a hacer es ir repasando los reservas y qué jugadores incluiría y por qué, que es lo más importante. Para completar el puesto de base, seguramente el mejor sexto hombre de toda la Euroliga. Hablo de Sergio Rodríguez, el chacho, tiene que estar, sale desde el banquillo, te da ritmo, te da puntos, te da liderazgo. Es un jugador fijo para mí, así que Sergio Rodríguez lo incluye entre esos siete reservas. Otro, porque necesito combinar un base, escolta, un generador de juego primario, un veterano de la Euroliga, pero que este año además con David Blatt parece que le vamos a ver muy optimizado en cuanto a los recursos ofensivos. Hablo de Vasilis Spanulis, que además lo está utilizando mucho más de uno que Esferopoulos, por ejemplo, y creo que nos puede venir muy bien en situaciones de pick and roll central, en momentos finales, porque es un jugador que pasa muy bien el balón y es un hombre caliente para los momentos finales. Así que Spanulis está entre esos siete también como un jugador más que decisivo desde el perímetro. Para la posición de tres voy a apostar por dos jugadores de CSK de Moscú, por Corey Higgins y Will Klaibur. Son dos hombres muy interesantes porque te dan polivalencia. Klaibur también te viene a complementar esa posición de falso cuatro en momentos o quintetos pequeños y te da muchísima defensa. Y Corey Higgins te va al dos, da puntos y también se complementa muy bien con los jugadores de perímetro que tenemos en ese quinteto, como Jürg, como de Kolo, Chacho y Spanulis. Así que muchos puntos para el perímetro y muchas formas de poder anotar. Es cierto que me falta alguna referencia de algún exterior para poste bajo, pero en el juego interior yo creo que lo podemos solucionar con alguna que otra pieza que os voy a comentar ahora mismo. Bueno, ya tenemos al Chacho, a Spanulis, a Klaibur y a Corey Higgins. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Meter un cuatro clásico. Podría ir por príntesis, pero se parece demasiado a lo que tiene Tocosenguele, así que voy a buscar un jugador que te abra más la cancha. Vamos a irnos a Nicolo Meli, que en algún momento hasta lo podemos utilizar de tres, sería un tres muy alto. Pero Nicolo Meli lo tiene todo, es un muy buen defensor, perfecto tirador de larga distancia y que además puede moverse muy bien en la pintura con situaciones de poste bajo. Así que como reserva de Tocosenguele, yo creo que el italiano es una pieza perfecta. Y como cinco suplente, el candado de la Euroliga, el mejor defensor de la actualidad de la competición. Hablo de Edith Tavares, el pivo del Real Madrid. Tiene que estar en esta lista. Tenemos a Veseli, que nos da juego por encima del aro, muy vertical en los bloqueos directos porque cae muy rápido hasta la pintura. Pero con Tavares vamos a asegurarnos defensa, intimidación y un jugador de mucho peso cuando queramos jugar con un cinco más clásico. Así que Tavares tiene que estar sí o sí y solo me falta un puesto. Y aquí he tenido muchas dudas porque había que decantarse entre meter un exterior más o buscar o optar por un pivo. Y aquí mi duda la soluciono con un jugador grande más. ¿Por qué? Aquí viene mi razonamiento. Jan Veseli, lo vemos también en Fenerbahce junto al Over, puede jugar como cuatro. Más o menos lo podemos recolocar en esa posición aunque no tenga rango de tiro. Pero creo que necesitamos un pivo grande para que nos juega poste bajo de una manera muy clara y tener una referencia en el interior. Y creo que el pivo que ahora mismo en mejor forma está es Milutinov, el jugador interior de olimpiacos que está dominando la competición y que ante cualquiera te puede dar recursos en la pintura. Muy inteligente, muy grande y un jugador diferente a lo que tenemos ahora mismo en este equipo que me complementa bastante bien. Aunque es cierto que hombres como Jill de Kinky han estado muy cerca de poder entrar en esta lista porque podría necesitar también a un hombre más completo desde el perímetro. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, por favor, darle al like que si tiene una buena cantidad lo podemos trasladar estos quintetos a otras competiciones y suscribiros al canal si no lo habéis hecho porque esta comunidad está creciendo cada vez más. A ver qué os ha parecido el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego, adiós.